Hola amigos, ya podemos hacer la misión, para conseguir el accesorio de la mochila de roca, completamente gratis. Para ello deberemos teletransportarnos, en el lobby de piedra, papel y tijera. Al llegar a ese lugar, podemos girar la ruleta, para obtener algo que nos beneficie en nuestro recorrido. Nuestra misión será, finalizar el lobby al 100%. Pero hay algunas personas, que les ha salido el accesorio antes de finalizarlo. Si eres uno de ellos, felicidades. Si no es así, tendrás que terminar hasta el final. Que tengan suerte amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.